Dicen, estaba hablando sobre que las boletas y facturas... ¿Me vas a sacar del tema, papi? No, no, no. No, corresponde, corresponde. El tema es, ¿qué tienen que hacer para pagar 5% y quiénes usan 30%? ¿Es sobre eso? Sí. Listo, cuando seguimos, no saquen del tema. Costúbrense a anotar su pregunta, no saquen del tema. Vamos con el tema. Señores, aquellas personas que han comprado lote para venderlo y duplicar su dinero, el sistema tributario es renta personal, no es renta empresarial. No se compra facturas ni nada por el estilo. Sencillamente, yo compro a 90 mil, vendo a 180 mil, me gano 90 mil, es duplicado mi dinero. El modelo que creo, José Verona, para Miami y peruano, está representado por rentas personales. Significa que yo voy a pagar 5% sobre mi ganancia. No hay descuentos. Solo juega el precio de compra contra el precio de venta. Lo compré a 120, lo compré a 180, me gané 60. Sobre los 60, pago 5% a la zona, 3 mil soles, y me quedo con el 95% para mí. Que en este caso sería 57 mil soles. Tuve la suerte de comprar el lote Miami-Biss peruano a 60 mil soles. Y lo vendo a 180 mil soles en septiembre o en octubre, me gano 120 mil soles. ¿Cuánto es el 5%? 6 mil soles. 120 menos 6 mil soles, tengo 114 mil soles legales, puros, limpios para mí. Y entonces, ese es el modelo de negocio que yo he creado en Miami y peruano como tributarista. Ese es uno, ¿vale? Vale, ahí corten sus grabaciones. Listo. Ahora...